Con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, 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 gol Es Rafa Gol Ya viene el gol, ya viene Rafa Gol Narrando la jugada Rafa Gol Con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, 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 gol Es Rafa Gol Rafa Gol Hola, qué tal amigo, buena noche Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares A esta hora presentamos El programa diferente a todos En radio y televisión En radio, este mismo espacio Lo tenemos en la voz del Río Grande Todelar 910 AM De lunes a viernes 12 del día, 3 de la tarde 3 horas de puro debate De pura polémica De pura candela Así que no te lo pierdas Los esperamos mañana Y desde luego El debate de los domingos Aquí en Teleantioquia 9 y 30 de la noche Bueno Arrancaron los cuadrangulares Arrancó el fútbol En el día anterior Donde el Junior de Barranquilla Derrotó a Millonarios Dos goles por uno Y en el otro partido El Pereira le ganó Al Bucaramanga Un gol por cero Y hoy En el juego Aquí están los resultados Hoy el Santa Fe Le ganó uno por cero Al Deportes Tolima Y el Once Caldas Va ganando 2-0 No ha terminado Pero va ganando 2-0 El Once Caldas Así que ahí están Los resultados De cómo va el fútbol Porque el fútbol no Para Nacional Y Medellín No están Porque no clasificaron Pero Medellín juega Este martes Medellín juega Este martes En Perú Frente al César Vallejo Del Perú A las 7 de la noche Estaremos transmitiendo A través de la voz Del Río Grande A través de las El FM Y también nuestra Online También a través De nuestro canal De YouTube Y de Facebook Aquí estaremos Acompañando Al Deportivo Independiente De Medellín Que sigue vivo En la Copa Sudamericana Y de eso vamos a hablar Vamos a hablar De Nacional ¿Qué pasa con Nacional? Creo que hay Muchas noticias Del Verde Se mueven por estos días Porque salen unos Y van a traer otros Vamos a ver Quienes llegan A engrosar La fila De Atlético Nacional ¿Qué refuerzos Van a traer? Uno dirá Bueno, Nacional Tiene que traer Y por ahí está sonando Un muchacho Que juega En el Racing De Montevideo Es jugador argentino Y de pronto Puede recalar En la Atlético de Nacional Pero Yo no sé Si será especulación ¿Refuerzos De Envigado De la equidad Para Nacional? Cuando la Nacional Necesita En estos momentos Ponerse firmes Y hacer contrate Por traer Refuerzos De la equidad Refuerzos De Envigado Necesita Traer jugadores Uno A Para recomponer El camino Para Volver otra vez A despertar La fe Y la credibilidad Entre sus sillas Entonces De eso vamos a estar Hablando En algunos momentos Y tenemos Dolor Porque hay luto En el fútbol Mundial César Luis Menotti El técnico De la selección Argentina Que fue campeón En 1978 Pues se nos fue Hoy a la edad De 85 años Y pues Desde luego Lo lamentan Muchos Pero muchos Estamentos Del fútbol Mundial Por la desaparición De César Luis Menotti Bueno De todos estos temas Vamos a estar hablando En algunos momentos Acá en el Superdebate Tengo premios Para hoy Entre las personas Que nos llamen A nuestras líneas Telefónicas Hoy estaremos Entregando El superreloj De Di Mario El Smartwatch Ese Smartwatch Excelente calidad Con pantalla táctil Con bluetooth A prueba de agua De temperatura corporal Es un superreloj Entre los que nos llamen Bueno Estaremos entregando A nombre de Chitul Herramientas de manuales De calidad Este taladro Bosch Taladro Bosch Las personas Que nos llamen A nuestra línea 312-845-19-54 El Chitul Herramientas Manuales De calidad De la carrera 5545A07 Donde tenemos Para mamá Para el hogar Ferretería Todo Todo Miles de artículos En el Chitul Estaremos entregando Los bonos Hoy De Colanta Entre las personas Que nos llamen El bono de Colanta Lo estaremos entregando Vamos a entregar Dos bonos de Colanta También entre las personas Que nos llamen Y estaremos entregando Una camiseta nacional Y una del Medellín De superdeportillas Entre las personas Que nos llamen Esta noche A nuestra línea Telefónica Así que Una del nacional Y una del Medellín Entre las personas Que nos llamen Hoy A nombre de las Superdeportillas Bueno Ahorita les mostramos La camiseta Y tenemos fotos ¿Sabes? La gente que gana Con nosotros ¿Sabes? La gente que gana premios Aquí están La gente que Le entregamos En semana Así que A todos Felicitaciones Los ganadores De todos los premios Que permanentemente Están aquí Con nosotros Bueno Ahora sí El debate El debate Lo presentamos A esta hora Al nombre Del Hotel Dan Carton Cuando usted Venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad Y excelencia La vida La vida La vida La vida La vida Es un lujo En el Hotel Dan Carton Les recuerdo El Hotel Cinco estrellas Para sus eventos Para sus convenciones Para sus reuniones sociales Estamos en el Dan Carton Medellín Porque lo pediste Regresan los MOOCs De Peltre Colanta Que duran mucho Con tres sellos De leche Colanta Marcados Con la promo Más 4.900 pesos Reclama Un MOOC De Peltre En tu Mercolanta Más cercano Colecciónalos No te los pierdas Aplican términos Y condiciones Consulta En www.colanta.com Válido El 22 de abril Al 3 de junio De 2024 Y estamos con Las Superdeportivas Manejamos Todo en Implementos Deportivos Uniformes Personalizados Para sus equipos Y desde luego Todo, todo, todo Todos los equipos De gimnasia Importados Todo en Balones de fútbol Balones de todos Los equipos Balonería En Las Superdeportivas Estamos ubicados En el centro Comercial Ahí estamos En el castillo De Hueco Local 125 Y 126 Y con la parrilla Cambalache La auténtica Parrilla Argentina Los mejores Cortes Internacionales Viernes y sábado Y show De tango Reservas A este WhatsApp 301-396-5203 Cambalache Un pedacito De Argentina En Patio Bonito El Poblado Colanta Y volvemos A hablar De Colanta Porque Lo pediste Regresan Los MOOCs De Colanta Peltre Colanta Que duran mucho Con tres sellos De leche Colanta Marcados Con la promo Más 4,900 pesos Reclama Un MOOC De Peltre En Tumer Colanta Más cercano Colecciónalos No te los pierdas Aplican términos Y condiciones Consulta En www.colanta.com Válido Del 22 de abril Al 3 de junio De 2024 Proseguimos En el super debate Los temas polémicos Del día Vamos a entrar A saludar A la mesa De la polémica A la mesa Del debate A esta hora Vamos a presentarle Al hombre Que no tiene pelos En la lengua Va siempre frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembra La voz Para decirle Cuántos pares Son tres moscas Esta semana El nacional Celebró 77 años Comillas 77 años Hay otra versión De que son Son más Pero De todas maneras Nacional Que está haciendo Señor González Ya sacaron A la piedra De escándalo De nacional En el zapato El señor Benjamín Ya salió Que pasa Que pasa Con nacional Quien viene Quienes salen Buenas noches Don Luciano Bienvenido al debate El hombre Que no tiene pelos En la lengua Y va siempre En frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla La voz Para decirle Cuántos pares Son tres moscas Buenas noches Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están Enfermos O priados De la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar A esta hora Todo lo que se diga De nacional En cuanto a Contrataciones Y no contrataciones Son especulaciones Todo lo que Con verso Me sale en verso Pura especulación De periodistas Enemigos De nacional Que no tienen El menor recato Para poner En sus redes sociales Nacional Trae a A Messi Inmediatamente Un periódico local Nacional Anuncia a Messi Mentiras Oficialmente Nadie ha salido Ni nadie Ha sido contratado Y eso es lo grave Porque es que Hace una semana Que se acabó El campeonato Y claro Que dieron El gran golpe Cuando anunciaron Precisamente Al otro día De irse nacional Del torneo Que echaban Al nefasto Presidente Que había O lo echaron No, le dieron Otro cargo En todo caso Lo sacaron De la presidencia De nacional Esa fue La gran noticia Ahora Que han hecho Nada Que han hecho Nada Y se inventaron El nuevo cuento Es que hay mucho tiempo Tenemos No se cuantos Meses Para la pretemporada No se cuantos Siglos Para contratar Jugadores Y prepárense Y prepárense Que vienen Cosas A ver Donde están Las cosas buenas Una semana Y no hay Nada Ni de salida Ni de entrada Lo que se digan Son Especulaciones Periodísticas Porque oficialmente En el tiempo Hicieron Hicieron Que la fiesta A los 77 años Invitaron A toda esa cantidad De amigos De la crónica deportiva Que tiene nacional Trajeron Al espíritu santo Y a las 11 mil Vírgenes Para que estuviera En el banquete Pero Al hincha ¿Qué? Pero Al hincha ¿Qué? Al hincha No le importa Que hagan fiestas Al hincha Al hincha No le importan Las pachangas Del nacional Al hincha Le importan Que le anuncie Que están Haciendo Y que Están Haciendo Hablar Y hablar Y hablar Que vamos a hacer No se que vaina Hablar Y nada En concreto Y nacional Nacional En este momento No tiene Nada Para decirle Absolutamente A nadie Lo que se hable Son especulaciones Bueno Muy bien Señor González Seguimos saludando En la mesa De la polémica En la mesa De debate A don Gustavo Osorio Salazar El comentarista De Antioquia El que toma El toro Por los cuernos Sin titubear Señor Osorio Cuentele a la audiencia ¿Qué pasa con Independiente Medellín? Con Independiente Medellín Bueno Antes Antes de Antes de hablar De Independiente Medellín Ese Señor Que acaba De fallecer Infortunadamente En Buenos Aires En Buenos Aires En Buenos Aires Argentina Ese si era Una verdadera leyenda Porque aquí ya Perratearon la palabra Leyenda Ese Una verdadera leyenda El señor César Luis Menotti Impuso un sistema Hablaba muy bien Y fue campeón Con Argentina En 1978 Una verdadera leyenda Infortunadamente Se nos ha ido Hablando de Independiente Medellín Medellín a esta hora Ya está en Lima Para el partido De pasado mañana Frente a César Vallejo Y van a seguir Allá en Trujillo El resto de la semana Para luego viajar El domingo A Argentina Entrenar En la cancha De Boca Y luego jugar El partido Frente a Defensa Y Justicia Pero quiero decir Lo siguiente No hay disculpa Alfredito No hay disculpa Yo no sé Que te vas a inventar Si en esta correría No sacas Mínimo cuatro puntos Mínimo cuatro puntos Porque si no No clasificas De primero Y yo creo Que aquí se puede aspirar A clasificar De primero Entonces ¿Por qué le pone El listón tan bajito? Tan bajito Claro Creo que se pueden sacar Mínimo cuatro puntos Hermanos Ganarle a César Vallejo Ganarle a César Vallejo Y empatar mínimo Con Defensa y Justicia Siendo Siendo Un poco No Tan Positivos Lo mínimo Si lo mínimo Que se tiene que sacar allá Seguro tiene que ir a ganar allá Cuatro puntos Y ganarle acá Al All We Ready Arias y Medellín Están en descanso Ya los eliminaron Por eso Por eso Por eso Rafa Por eso Rafa Yo le estoy diciendo Oiga Rafa De pará Que no me está escuchando Yo por eso le estoy diciendo A usted y a la audiencia Que Medellín Tiene que ir A sacar allá De seis puntos Si no saca los seis Mínimo cuatro Mínimo cuatro Porque no hay disculpa Porque la disculpa De antes era Es que el equipo Está muy cansado Nos bajamos de un aeropuerto De un avión Cogemos otro para Montería Ahora no hay disculpa Alfredito Así que Yo no sé Que te vas a inventar Si no se sacan Mínimo cuatro puntos Porque seguramente El mismo martes All We Ready Le va a ganar A Defensa y Justicia Allá en el alto Y ahí ya pondría El listón bastante alto Precisamente Con diez puntos Entonces No sé Si puede Si Medellín Puede Tiene que sacar Tendría que sacar los seis Para marcar la diferencia Porque tiene seis Y seis Serían doce Pero Esto yo lo veo Como para un empate Para empatar la serie Con All We Ready No para empatar la serie A trece puntos Ahí entraría el gol Diferencia Lo que quiere decir Que Medellín necesita Hacer más goles Porque a esta hora Más Más Cuatro está All We Ready Y más uno independiente Medellín Entonces Se necesita Hacer goles En estos partidos Porque podría haber Empate Con All We Ready Para definir La primera posición Pero eso sí Alfredo Arias A sacar Lo mejor Del repertorio Y que el equipo Ponga todo En la cancha Porque ya Cuando ustedes vuelvan No hay disculpa De nada Tuvieron tiempo Para entrenar Tuvieron tiempo Para repasar Tuvieron tiempo Para recuperar jugadores Y tuvieron tiempo Para todo Bueno Señor Osorio Me están diciendo Se me olvidó Hacer la pregunta La pregunta De hoy es ¿Cuáles son Los cuatro técnicos Que están Diriendo La final Del fútbol Colombiano? ¿Qué premio va a dar? Cuatro Antioqueños ¿Qué premio va a dar? Ya los presenté Señor González Bueno tan buenos Para que llamen 312-845-5255 Te diga usted ¿Cuál es la pregunta? Las preguntas Deben ser más complicadas Y te diga usted ¿Cuál es la pregunta? No, no No me ha dicho Que le diga A mí me ha preguntado ¿Qué premio va a dar? Compre el programa O diga ¿Cuál es la pregunta? A mí me gusta Muy fácil repartir los premios Muy fácil No, no Es que a mí me gusta Cuando usted sea el director Toma decisiones Claro que tomaría decisiones A mí las preguntas Muy poquitos en este set Con toda seguridad Más usted come Y usted mismo se saca Yo traigo los premios Yo traigo los premios Para que la gente Se los gane Y me gusta hacer preguntas Como ¿Cuántos son los siete enanos De Blancaniel? ¿De qué color era El cabello blanco? De Bolívar No, es que Cuidado se reventan los sesos Que la gente participe ¿De qué color era El cabello blanco? ¿Riff usted en Escucando con Luciano Pero no rifa ni agua? ¿Cuáles son los cuatro? ¿Riff usted en su programa de radio Pero no rifa ni agua? Antioqueños Que están dirigiendo la final Listo Pregunta así fácil Es que la gente gane Es que hay programas Donde acorchar a la gente Para que no se gane los premios González Cuando yo monte un programa De concurso No voy a buscar Unas preguntas rebuscadas Que sean bien berracas Para que la gente Que la gente Por lo menos investigue pues No contribuyan Al analfabetismo A la comodidad mental No contribuyan a eso Listo La pregunta de hoy Tipo de sangre de Luciano González Para que la gente participe Entonces Esa es la que quiere Tipo de sangre de Luciano Me imagino que es O negativo Qué humor tan fino Qué humor tan fino Me imagino que su tipo de sangre Es O negativo ¿Cuál es su tipo de sangre? O negativo Es su tipo de sangre Qué humor tan fino Qué humor tan especial Ay qué tipo tan chistoso Chucho Oiga Qué tal la de González Que si él fuera el director Del programa Que harían pocos Pues por mí No trabajaría con vos O si te lo digo Con vos no trabajaría Si vos fueras el director Ya Vos serías el primero Que no quedaría Renunciaría de isofacto Renunciaría de isofacto No es que no tienes que renunciar La puerta está ahí Ni siquiera te debo echar La puerta está ahí Por dignidad Te tendrías que ir Por dignidad Por dignidad Conocer la palabra Es la dignidad de todos En el show de Rafa Gol No se preocupen en casa Que tienen allá el control Medellín y Nacional Donde está la portería Es que este es el gran debate Que allá les lleva alegría Sí, tranquilo Y además Le quiero decir Qué tipo de sangre tiene Luciano Es que está charro O negativo Yo no puedo dejarme reír A esos chistes Además le quiero decir A mí siempre me ha gustado Entregar premios Pero me gusta que la entera Sí, pero que la entera Cuando yo monté El programa Que diga El concurso Y entonces Si llamo Me busco Estamos perdiendo tiempo Estamos perdiendo tiempo Entre otras cosas Porque les quiero decir A los oyentes Que preparen Porque ya viene La Copa América Estaremos haciendo informes De la Copa América En vivo en directo Desde los Estados Unidos La Copa América A través de la voz Del Río Grande De Todelar En Teleantioquia Estaremos en vivo En directo Haciendo informes De la Copa América Esperamos que le vaya bien A Colombia Y desde ahí Vamos a dar premios También Vamos a traer premios Dale premios A la gente Que nos encanta A ver Cuando estemos En el programa Concurso Que se los ganen El RH ¿Cuál es el RH? O negativo Ya lo dije O negativo Saludos en la mesa De la polémica Del debate A don Augusto Veloz El cirujano Del comentario Buenas noches Hola don Rafa Gol Compañeros televidentes Un placer saludarlos Bueno una cosita de Menotti Ese tema del menotismo Rafa Que en el 78 Porque ahora Se están diciendo No es que la presión Viene de ahora Menotti en el 78 Decía 6 segundos Para que travesen La línea de la pelota Y recuperar la pelota Con la selección argentina Eran unos trabajos Impresionantes De táctica Y estrategia De Menotti En esa época Y lo recordé Que jugó con Pelé En el Santos Menotti Tuvo cuatro títulos Del fútbol Brasilero Con Pelé Una cosa que Se nos había olvidado Bueno empezaron Los cuadrangulares Y bueno Y empezó con la lógica Porque ganaron Los cuatro locales Los cuatro locales Los locales ganaron Pero eso sí Pero ocupa Es las taquillas O la asistencia De público Muy poca realmente En Barranquilla En Manizales En Pereira Y algo en Bogotá Sobre 24 mil personas Bueno Del Medellín La llegada Indudablemente Del ex árbitro Adrián Vélez Llama la atención Esta semana Llamó la atención El tema El tema de fundamentación De actualización ¿No es cierto? Y de ser delegado Ser delegado Eso llama la atención Un tipo de 14 años De experiencia 268 partidos Profesionales Y en fin Y lo otro Que la Di Mayor Le ratifica la sanción Al dueño Raúl Giraldo De 32 millones De 32 millones 500 mil Por refutar Un tema De no pitar El VAR No determinar Una acción De penalti En el partido Medellín Bucaramanga Pero aquí Aquí es que se presenta Un recurso De reposición En Medellín Y lo pierde ¿Y sabe por qué lo pierde? Porque presenta Ese recurso A destiempo Que hubo Federico Espada El director deportivo ¿Por qué no fue ágil Y rapidito De presentar El recurso De reposición Ante la Di Mayor Lo presentó tarde Y lo perdió Y le ratifican Los 32 millones De pesos De sanción Al Medellín Y del nacional El presidente Sebastián Arango Nunca he visto yo Que la rebajan Hombre Ahora le está echando La culpa A espada Pero llama la atención A los jueves A los públicos Le bajan fechas Osorio Oiga Osorio pesa Ahora defendiendo a espada De un momento a otro Defendiendo a espada A Osorio ¿Y usted está de acuerdo Con la sanción A don Raúl? Eso si no lo contaba No, no Estamos hablando Desde el tema ¿Por qué se duerme Medellín Para una reposición? Pero cuéntenle a la gente ¿Por qué la sanción? Hace ocho días lo dijimos Pero vuelva y cuéntelo El partido de Bucaramanga Medellín No pitaron un penalti A favor de Medellín Y don Raúl Se fue Hacia el cuarto árbitro No es un penal Hombre Es un gol Que invalidaron Por una supuesta falta Que no existió De Valdomero Perlaza Y la forma como Habló Y como presionó Raúl Lo sancionan Con 32 millones 500 mil Yo trasladaba Una protesta Que era lógica Hombre Anula ese señor Luis Delgado Luis Delgado Jamás se me olvidará Árbitro del Valle Y el presidente Y el presidente Y el presidente Nacional Sebastián Arango Botero Ha dicho Hombre Esperamos recubrar La confianza Y ser hincha De corazón Pero Trabajar Con la razón Ha dicho el presidente Y se comienzan A sonar nombres ¿Sabe que lo que pasa Es que cuando comienzan A sonar nombres Rafa Al fin de cuentas Si se dan esos nombres Cuando Agustín Álvarez Igualaz Sonó de Uruguay En efecto llegó Cuando sonó Kili González Que entre otras cosas Que pena Ha sonado David Ospina David Ospina No llegó a Nacional Le agradezco Sonó Edwin Cardona Edwin Cardona Tampoco llegó a Nacional A usted no lo hemos presentado Y usted no me deja No, pero es que dice Lo que no es No siempre pasa No siempre pasa ¿Qué va, hombre? Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Y si se presentó Tarjeta María Para el señor El Quilabo Y si se presentó Y si se presentó Un jugador Que si salió De Nacional Que tipo de sangre Tiene la voz Hagamos la raya Y se presentó Un jugador Hagamos la raya Para González Si se ha presentado Tarjeta María Para Luciano González ¿Qué? Hagamos la raya Lo normal Por saboteador Seguimos, seguimos Y dice Finalmente Si se presentó Un jugador Que salió de Nacional Que es Kili González Pero lo presentó En su renuncia Y en su despedida Reneguita Pero no hay un comunicado Oficial de Nacional Simplemente Reneguita Dice Muchas gracias Hombre Buena gente Extraordinario ser humano Ojalá tenga éxitos En los próximos equipos A donde llegue Kili González Lo despidió Reneguita Pero falta el comunicado Oficial de Atleta de Nacional Bien curioso ¿Y a quién fue el lentejo Que se durmió en Medellín? Hombre Para mí el director De partido Fede tu espada A espada Espada no es abogado A espada por dormirse Debería ponerlo A pagar la mitad De la multa Primero cuestioné A don Raúl Que no era el momento Para protestar Saludamos a Juan Diego Arroyave Buenas noches Juan Bienvenido al debate Muy buena noche Rafa Saludo para usted Para todos los televidentes Un abrazo especial Bueno Es que el panorama ahora Con los equipos eliminados Uno observando los todos Desde la barrera Viendo esta primera fecha De los cuadrangulares Y uno dice Definitivamente ¿Cómo hace de falta Siquiera un equipo Antioqueño En esos cuadrangulares? Tampoco Siquiera un equipo Antioqueño Al menos estar ahí Porque en eso Se alegra demasiado La fiesta Pero infortunadamente Las cosas del destino Los malos manejos Llevaron a que deportivamente Esto no se diera Se habla mucho De Nacional Sí Hay mucho rumor Y qué pena Pero Los jugadores que se han mencionado Muchos Casi que un 90% No han llegado a Nacional De los que se han mencionado A veces se ha dado El nombre Pero ya cuando el jugador Prácticamente está Presentando exámenes O está en la ciudad Cuando se confirma Que aparecen De la noche a la mañana Aparecen de sorpresa Cuando ya están listos Los negocios De la única manera Porque aquí se han mencionado Muchísimos nombres Para reforzar a Nacional Y esta semana Sí que han salido nombres Qué cosa tan brava Ese de Tomás Verón Y juega en Uruguay Sí, sí Juega en Racing de Uruguay Es un jugador Que es argentino Ajá Llegó a Tiene 24 años Llegó a A Racing de Uruguay Se llama Tomás Verón Tomás Verón Lino Lupi Este jugador Es un centro Llegó como centro delantero Pero por su versatilidad Por su velocidad Por su buena Desdoble Está jugando de extremo Juega de extremo derecho Entonces Ya han visto Porque en la Copa Sudamericana Ha dejado muy buena impresión Pero este jugador Ya tiene Ofertas del fútbol De Europa Y ofertas muy elevadas Entonces Se habla de que Ya Nacional Tiene listo este jugador No puede ser posible Cuando un jugador Está cotizado En el mercado de Europa Ya está listo Para el mercado de Europa Y que ya lo están dando Como un jugador Para Atlético Nacional No Esos nombres Todos los que circulan Son simple humo Simple promoción O empresarios Ahí promoviendo Algunos jugadores Que no van a llegar A Atlético Nacional El perfil de Nacional Está buscando jugadores Y exigencia Al técnico Repeto Porque eso lo dijo él Necesito jugadores De primera línea Para estas posiciones Necesito un central Y si no se los traen ¿Qué? Renuncia Un central Un volante de marca Y un arquero Un centro delantero Y pidió un golero Dicen que el golero Ya está listo Pero el golero Es del fútbol colombiano Ah, no Entonces Por ahorrar Por ahorrar El tema De 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 ¿Con qué va a salir Atlético Nacional? Y si no se los traen ¿Qué? El tema Pasa por El La pretemporada Que exige el técnico El tiempo Que exige Para tener Todo su plantel listo Y poder comenzar A trabajar En El amoldamiento Que necesita Atlético Nacional A hacer unos partidos Amistosos Y comenzar Un semestre De coroso Porque sí que le va a tocar Exigente este semestre Porque hay que ganar algo Para poder clasificar A torneos internacionales Eso está muy claro De Atlético Nacional No sé con Medellín Medellín tiene una misión Muy importante Que es mantenerse con vida En la Copa Sudamericana Y es la misión Que tienen ahora Eso salva al técnico Arias Si no otra cosa Estuviera pasando Porque con todos Los cuestionamientos Que tiene el técnico Me parecen erróneos Creo que el técnico Debe seguir Es un gran técnico Alfredo Arias Y el tema pasa Por el nivel de jugadores Jugadores que no dejan El listón alto Jugadores que Tienen muchos altibajos Y eso perjudica Ostensiblemente El rendimiento total Del equipo Y eso pasa en cada compromiso Esperemos que ahora Con esta para Que tuvo el equipo Con esta recuperación Que me imagino Debe haber tenido Presente un buen compromiso Entre César Vallejo Y frente a Defensa y Justicia Partido de visitante Definitivos Para la continuidad De Medellín En la Copa Sudamericana En la Copa Sudamericana Don Rafael Bueno Los números Muestran claramente Que el peor técnico Que ha tenido Medellín Es este Cachetazo Arias Yo no sé por qué sigue ahí Ha sido un fracaso En todo En todo Técnico Perdón No entró Ahorita los cuadrangular Por eso le digo Que hay que exigirle Ponerle el listón alto Ahorita Que está con vida En la Copa Sudamericana Y que no tiene Aquí que estar ocupado En el campeonato Y para el señor Los clientes del Medellín Están de acuerdo con eso Están calladitos No Espere yo le digo una cosa Están calladitos Espere un motivo El director le está hablando No 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 Mire Y para el señor Y para el señor Sebastián Arango Están calladitos Del Atlético Nacional Hay dos cosas Donde usted tiene que empezar A demostrar Que usted sí tiene El toro por los cuernos Que usted no es títere Carolina Usted se lo tiene que Mostrarlo ¿A quién le está diciendo eso? No Yo le estoy diciendo A repeto Que él tiene Una cosa que hacer En este momento Número uno Número uno Usted tiene que sacar A la piedra del zapato De Atlético Nacional Que es el señor Ah Le está diciendo Al presidente nuevo Sí Al presidente Él tiene que mostrar Que realmente Él sí tiene El toro por los cuernos Usted tiene que sacar A Romero A Romero Tiene que sacar a Romero Punto Tiene que irse A Atlético Nacional Si quiere solucionar El problema Y se lo dije Hace tres meses aquí Carolina Nos queda ya muy difícil Estar pidiendo su cabeza Porque usted no lo van a echar Porque la hija del dueño Pero hágase un favor Y gratis Y lo damos Saque los tres mosqueteros Han sacado Falto a uno Le toca a usted Doctor Tomás Y lo otro Es Cambia el listón Que colocaron De ahí Del salarial Para contratar jugadores Porque por ese listón Porque por ese listón No se han podido Traer jugadores Si usted quiere Traer jugadores De prestigio Nacional Usted tiene que Quitar ese listón Que colocaron Ese tope salarial Que tiene ahí Porque no es Pues para un equipo Que pretenda Como estoy de acuerdo Con todo eso No hablo Pero Ultrajaron al señor Saludo en la mesa Yo no estoy de acuerdo Ultrajaron al señor Arias Jamás de los jamases No tengo nada que ver Con él Saludo Saludo En la mesa del debate A don Elkin La voz Hola don Rafa Gol Saludo cordial para usted Abrazo Rompecostillas Para los televidentes Internautas Después de esta Primera fecha Del fútbol colombiano En las semifinales Me queda Como una enseñanza Y bueno Esto se ha dado mucho En el fútbol Pero hoy más que nunca Lo revalido Tener muy buen arquero Y un goleador Y así ganó Santa Fe Al equipo Once Caldas Y así ganó Junior A Millonarios Con Rodallega y Vaca Muy curioso Cuchachos ellos Muy veteranos Y siguen marcando Diferencia en el fútbol colombiano Lo que les faltó A Nacional y Medellín En términos de porteros De capacidad Y de categoría Este semestre Y falta de goleadores Y delanteros Mire a propósito De goleadores Hoy Se corona Campeón en el fútbol Argentino Cetre ¿Qué falta le hizo Cetre al Deportivo Independiente Medellín? Con estudiantes Quedó campeón Me pueden decir Que la mayoría De los goles En el Medellín Fueron de penal Pero igual Quedó de goleador Y fue uno De los ausentes Claro Que me dirán Que el fútbol Colombiano Es más para vender Jugadores Que para comprar Y por eso Económicamente Medellín Pues le fue bien Pero igual Sabe que a mí Me parece Que en este momento Y ya Próximos a pensar Ya en el otro campeonato Lo que menos Se debe tocar En los equipos Antioqueños Son los técnicos Y el señor Arias No es lo peor Que ha tenido Medellín en la historia Porque ha habido Técnicos en Medellín Que ni siquiera Han llegado a finales Y el señor Arias Lo tuvo Y yo les digo Una cosa La selección Y escogencia De jugadores Para Medellín Y Nacional Será fundamental El próximo semestre Porque me parece Que tienen unos Excelentes técnicos Pero esto Como recomendación Porque no soy quien Para aconsejarlos Háganse valer Pidan refuerzo De categoría Que es lo que merecen Ustedes como Grandes técnicos Y unas aficiones Enormes A propósito De hinchadas La mejor asistencia En esta fecha Del fútbol colombiano En semifinales Fue en Bogotá 24 mil personas En Pereira Llegaron un poco Más de 22 mil Que falta Le hace Nacional Y Medellín A este decorado De la semifinal Del fútbol colombiano Con las tribunas Que seguramente Estarían llenas Y ojo Porque me dice Una fuente fidedigna Que el señor Romero Termina labores Como vicepresidente De Atlético Nacional En el mes de junio Lo que pasa es que En Nacional Son muy charros El premio De consolación Aparentemente Para quienes salen Es ubicarlos En otra parte En Atlético Nacional Donde igual Siguen siendo influyentes Porque el señor Navarro Termina siendo Presidente Nacional Y vuelve a la mesa Directiva Donde tiene voz y voto Para contratar jugadores Y el otro El que defiende Don Augusto Velosa El señor Palillo El doctor Escobar Como le dice Pasa a ser Director de divisiones menores Donde es el que va a empujar Los jugadores de Carolina Entonces es un premio De consolación Muy bueno Muy bueno Para los directivos De Atlético Nacional Que ahí estoy de acuerdo Los peores directivos En la historia Del equipo verdolaga Me pueden decir No, quedaron campeones De la Copa Colombia Pero el hecho De usted ausentar Una gran afición Como la de Atlético Nacional Les da el rótulo De ser los peores En la historia Del equipo verde Del departamento De Antioquia Y de Medellín Yo sigo insistiendo Haciendo este comentario A la Limón Teniendo en cuenta Los rivales Que se tienen En la Sudamericana Y lo sigo insistiendo Así defensa y justicia Haya sido campeón Internacional Hace algunos años atrás Medellín es el candidato Y el que debe Llegar a la próxima fase Sin ningún tipo De inconvenientes En este grupo Porque es mucho más Por historia Por tradición Por afición Que los otros equipos Que están en la Copa Sudamericana Bueno, antes de la trova Rafa Quiero pedir una cadena De oración Por la señora María Clara Y del Rojas Que el viernes Tendrán una cirugía Muy delicada Como nos hace de falta Medellín y Nacional Las hinchadas Algo triste En los cuartos De final Al menos La hinchada roja Se sigue dando El champú En la Sudamericana El martes Allá en Perú Esperamos Y buen resultado De Independiente Medellín Lo que pasa es que Un técnico Que Pierde con el Cúcuta Deportivo Una Una semifinal De Copa Colombia Con un equipo De la B Con el estadio Atanasio Girardo Lleno Y le hace Mante cacheta Y después Con Junior acá Y después Resultados Acá técnicos Pierde 5-0 Con Millonarios Y me dice Raúl No, es que fue El primer partido Ese resultado puede ser Al comienzo En el intermedio O al final Eso es saca técnicos Listo Se la pasaron Después vuelve Y pierde con el Junior Después vuelve Y pierde Con equipos de sonido Como Boyacá Chico Y pierde Con América 4-1 Aquí en el Atanasio Otro cachetazo Eso es resultado Saca técnicos Sigue ahí Sigue sostenido No entra a los 8 de Colombia Con menos 9 goles Era el equipo Que tenía menos 9 Todos con más 5 Con más 10 Más 8 Y Medellín Con menos 9 El equipo más tarde El equipo más goleado Bueno Ahí hay problema de ellos Eso sí Esperamos Que ahora que no está En competencia Le vaya bien Todos apoyando Que le vaya bien Y repito Esperamos que Nacional Logre armarse Señor Gonzalo Oiga Gonzalo Usted sabe que hoy en Manizales ¿Sabe por qué Tan baja la asistencia? Estaba hablando con un amigo Ahora en la tarde En Manizales Cuatro veces El valor de las boletas ¿Qué quiere? Le incrementaron en el 130% La boletería En Manizales 130% Es exagerado Entonces Imagínese Imagínese Rafa Que 9 partidos Según datos Desde Manizales De hincapiados 9 9 partidos 9 partidos 9 partidos De local Jugó 11 caldas En la fase regular Y esos 9 partidos Los vendieron Vendían el abono Por 262 mil pesos Y ahora Vendieron 3 partidos Por 225 Entonces Hagan cuentas 9 partidos Por 262 Y 3 partidos Solamente Por 225 El bolsillo Así no aguanta Y el rival El rival Porque igual Pues equidad No es de los equipos Que genera expectativa Por más Que el hincha Vaya a ver A su 11 caldas Pero mire Por lo menos La asistencia en Bogotá Una ciudad de 7 millones De habitantes Donde bueno Santa vez Como el tercero Cuarto En hinchada Y fueron casi 24 mil Y el rival Si marcaba diferencia Como es el Deportes Tolima Miren Barranquilla En Barranquilla Nos llegaron 20 mil personas Y por nombres Era el clásico De la fecha Porque son dos equipos Grandes y tradicionales Convidados a llegar A la final Del fútbol colombiano Así que las asistencias Muy pobres De pronto Pereira Por la gente No tiene tanta cantidad Como Bogotá Pues se salva un poco Llegaron un poco Más de 22 mil Espectadores Pero igual Muy pobres las asistencias Y lo de Manizales Es cierto Me dicen que no llegaron 10 mil pagando Oiga No llegaron 10 mil pagando A una semifinal Pero los directivos Tienen también la culpa Bueno Y vea Deme un segundito Aquí para hablar De Alfredo Arias Yo no soy defensor De Alfredo Arias A los técnicos Lo defienden los resultados Claro A los técnicos No los defiende El periodista en el micrófono Ni ellos cuando hablan Tan bonito No Ellos se defienden Solo con los resultados Yo pregunto ¿Cómo se mide A un técnico Para calificarlo Del peor técnico Que ha tenido Independiente Medellín Cuando ha llegado A una final 18 equipos Quedaron eliminados 18 18 18 Y solamente dos Llegaron a una final Medellín y Junior Entonces ¿Cómo va a ser El peor técnico Si llegó a una final? Explíqueme esa ¿Cómo es El peor técnico Un técnico Que llega a una final Y 18 Quedaron eliminados? Entonces Los técnicos De esos 18 ¿A dónde habría que mandarlos? ¿A Siberia o qué? Y a David González Llegó también a la final Y lo echaron Es que en Medellín Han echado por menos A otros técnicos Es que ese técnico Llegó a la final Cacheteó Y fuera todos Estos resultados De ahora Es que Lo de su técnico Arias de diciembre No me lo puede definir Por eso no se puede defender Porque todo Lo de este semestre Para mí es de lo peorcito Que ha tenido Medellín Bueno Los resultados Son los que defienden Y los resultados A este señor En esto Dígame los resultados De este año señor No los resultados De este año Fatales No 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 Los resultados de este año Han sido Han sido malos Han sido malos La prueba es que no clasificó Entre los ocho Empatando en puntos Con once caldas Y con junior Y por el gol Diferencia chao Pero 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 Hay que tener en cuenta Rafa Que Le desbarataron el equipo Y él se prestó No pero no solamente No solamente los resultados Sino la La forma como La forma como Está jugando Los cambios que hace Los titulares que emplea Una cantidad de equivocaciones Que el año pasado Arias no tenía Independientemente No haya perdido Concuta Haya perdido la final Este año es impresionante Uno es anonadado Los cambios tan terribles Es que el tema El tema no es que se haya equivocado Que los cambios hayan sido malos Que haya dejado ir a Varela Que haya dejado ir a Daniel Torres No Aquí el tema es que Rafa asegura Que es el peor técnico en la historia Independiente de Madrid No es la historia Y yo recuerdo Muchos técnicos Mejores equipos no han llegado a mí Rafa dijo que era la historia ¿Qué hacemos pues? Tengo preguntas De personajes del fútbol De la farándula Que nos quieren hacer Acá Entonces Vamos a escuchar A ver Preguntas A esta hora De los personajes Repito Del deporte De la política De la farándula A esta hora Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Cuál es su pregunta? Amigos de Rafa Gol Les habla Alexandra Correa Secretaria General Del municipio de Sabaneta Hoy En los 100 días Del alcalde Alder Cruz Y quiero preguntarles ¿Quién fue la figura Del Medellín En la suramericana? Figura del Medellín En la suramericana Rafa Gol Paso la respuesta Brian León Jaime Alvarado Jaime Alvarado ¿Para quién? Jaime Alvarado Para el Medellín Bueno ¿Para quién habla? Brian León Me parece que ha marcado Diferencia en la suramericana Con el Medellín En eso yo estoy de acuerdo Porque le ha puesto tesón Y para mí la figura También es Brian León Bueno Tenemos más preguntas Buenas noches ¿Quién nos habla? Hola amigos de Rafa Gol Qué bueno estar en contacto Con ustedes No sé qué opinan De automovilismo Y ustedes respondan ¿Qué pasa con la pista De Bello Antioquia? ¡Rafa Gol! Pues mi querido Germán Primero saludarlo Hombre Qué gusto verlo Germán Pinto El periodista número uno De automovilismo en Colombia Germán Mejía Germán Mejía La pista está ahí La pista está ahí Y dicen Que ya está activa Pero yo no veo ninguna actividad Hasta ahora Esa es la pregunta del millón Muy buena pregunta Esta obra Porque eso se decía Que ya tenía que estar Inaugurado Creo Y no Parece un elefante blanco Se hizo hasta cierta parte Y ahí quedó quieta No ha metido más plata En ese sentido Para seguirla desarrollando Saludos don Germán No Hace poco Se publicó un video Donde ya estaba Prácticamente terminado Está casi todo listo No sé qué ha sido No sé qué ha sido El atranque Para inaugurarla Pues yo lo digo Directamente con conocimiento De causa El señor Luis Pérez Como gobernador de Antioquia La entregó La inauguró Sin terminarla Posteriormente El contratista Diz que estaba quebrado Y no se logró terminar En la administración anterior Y la actual administración Está intentando Tener recursos Para que se termine Como debe ser Sobre esa autopista No sé si va bien o mal Que arregle la intersección De Nikia Que es el labial Es verdad Es una locura llegar allá Bueno Más preguntas Buenas noches ¿Qué nos hablan? Amigos de Rafa Gol Un saludo muy especial Soy Jorge Correa Diputado La pregunta es ¿Qué piensan De todo el manejo Que le ha dado el técnico Al tema del joven Peralta? ¿Es adecuado o inadecuado? ¿Cómo está hoy El camerino del Medellín? Rafa Gol Es inadecuado Porque ese muchacho Es muy joven Y merece otra oportunidad Qué gran pregunta Hace el diputado Jorge Correa Porque se manejó mal De parte de Alfredito Como Alfredito En una rueda de prensa Llega y dice Este muchacho me venció Hombre Un anciano Como usted hermano Que Oiga Que debe saber manejar Que debe saber manejar Estos temas Porque usted cuando habla Parece un padre Parece un coach Parece una persona Muy De mucha experiencia Y que sabe muchos temas Entonces Con mayor razón Usted que ha manejado ya Bastantes jugadores A un pelado De 19 años Usted no lo sabe manejar Entonces Según eso Usted tampoco sabría manejar Los hijos Habría que darle Más oportunidades Dejaron ir a este jugador Que solamente es De manejo Porque ese jugador Va a triunfar En otro equipo Lo que pasa es que Actos de indisciplina De él en Cúcuta Sale de Cúcuta Llega a Medellín Sin los actos de indisciplina Pero por eso de manejo Cuatro Dice el técnico Lo que pasa es que El técnico No debía decirle En rueda de prensa Decirle cuatro actos De indisciplina Yo no aguanto más No sigue en el equipo Si yo estoy acá Debió hacer una cosa interna En el Medellín Pero a ver María Este muchacho Realmente si no se equilibre Y no le ponen Un coaching personal Se va a perder para el fútbol A mí me parece Que el tema Con este muchacho Para contestar La pregunta Del concejal Diputado Perdón Del diputado Creo que El tema pasa por La disciplina Que se exige en el club Y eso debe ser así Llámese como se llame Si comete Sus actos de indisciplina Se tiene que ir Y más en un jugador Que viene en proceso Su jugador Que todavía no es Una realidad en el fútbol Apenas está haciendo proceso Y ya con esto Manejando esto Y quién sabe qué más Creando al interior del equipo Lo que pasa es que A este muchacho Intentaron ayudarle Le dieron todas las herramientas En Independiente Medellín Y al final ¿Qué dirán los compañeros? Ve este porque llega tarde Porque así me lo contaron Si iba para Cúcuta No sé si para donde la novia O qué dejaba el equipo Aquí tirado Y hubo días Semanas en que le daban La oportunidad Oportunidad Y el técnico se cansó El tema estoy de acuerdo Que había que tocarlo Era en el interior De la institución Lo tocó en un momento Donde Medellín prácticamente Estaba eliminado De los ocho de Colombia Fue como hasta una estrategia Al mismo técnico Desviar la atención Pero qué hacemos Si el muchacho Se le ayudó Y no aprovechó la oportunidad No se van a quedar Toda la vida Rogándole pues Y ya ha sido licenciado Aunque es muy buen jugador La indisciplina en Peralta Por eso en el Medellín Jue que le dieron de alta Bueno, tengo más preguntas Buenas noches ¿Qué nos habla? La mesa le responde A todos los que preguntan A esta hora Amigos de Rafa Gol Soy Jorge Torres El Diablo Hoy quiero saber ¿Quiénes son los que se van a ganar El campeonato Este semestre? A ver Las pitonizas de esa mesa Tírenla pues prendida A ver qué es lo que traen Porque hay más de uno Lo tiene atrapado Pero le ha miedo decirlo Porque como no es el equipo de él Y usted sabe que si usted Apoya a otro equipo Pues usted mismo se miente Y si usted mismo se miente Usted mismo se engaña Pero no queremos que engañen Ni que mientan Digan pues ¿Quién va a ganar? Si chilla le pego Rafa Junior Entre Millonario y Santa Fe Entre Millonario y Santa Fe Yo debo Santa Fe Yo veo al Tolima Si haya perdido hoy Mi amigo humorista El Diablo En humor La maravilla Para mí Que el campeón El Junior De Barranquilla Bien Dividido Hay que esperar Porque apenas vamos Con la primera fe ¿Y usted Rafa? ¿Cuál? ¿Cuál? Diga cuál El mío No La final mía es Bucaramanga-Tolima Vamos a ver si se da Esa es la mía también Así se rían Esa es la mía también Así Los dos perdieron Ojalá sí Vamos A ver Otra pregunta Buenas noches ¿Qué nos habla? Amigos de Rafa Gol Soy Juan Esteban Huertas Director Comercial de ACAT Quiero invitarles A que nos visiten En el stand La Feria de las dos ruedas De ACAT Motos Y conozcan todas las novedades Y aprovecho para preguntarle Al equipo de Rafa Gol De los cuatro técnicos Antioqueños Que hay en semifinales Del fútbol colombiano ¿Cuál es el que más les gusta? Saludo Rafa Gol Hernán Darío Herrera El señor Leónel de Jesús Álvarez Alexis García El maestro El profesor Peirano de Santa Fe Estamos hablando De antioqueños Antioqueños Leónel de Jesús Álvarez Leónel Álvarez Va a rectificar Va a rectificar Juan Diego Rectifico Para que no se parezca Como el de Uruguayo Le escuché que la pregunta Era técnico Este es de Caldas Antioquia Y es por su calidad Hay pa' mi Hernán Darío Herrera Un hombre De humildad Antes de ir al corte Me queda una pregunta Buenas noches ¿Quién nos habla? Hola amigos De Rafa Gol Televisión ¿Ustedes en verdad Creen En la no participación En estos colegulares De los equipos Antioqueños Se puede considerar Como un Gran fracaso ¿Quién habla? Habla Ramiro Dueñas De Wynn Sports Y ustedes Pueden tener la respuesta Rafa Gol Para Nacional Total fracaso Ramiro No es fracaso Para los cuatro Así de simple Para los cuatro Antioqueños Total fracaso Fracaso Total Fracaso Pero por tradición Y por expectativa Nacional e independiente Medellín Son los candidatos Y que pena Esto es como un mundial Sin Brasil y Argentina Pues que pena Para mi fueron los cuatro No dignos de mi parroquia Que hoy ya tienen Llorando Toda la hinchada De Antioquia Hacemos la pausa comercial Ya regresamos con ustedes Permiso Rafa Gol El gran equipo Porque lo pediste Regresan los MOOCs De Peltre Colanta Que duran mucho Con tres sellos De leche colanta Marcados con la promo Más cuatro mil novecientos pesos Reclama un MOOC De Peltre En tu Mercolanta Más cercano Colecciónalos No te los pierdas Aplican términos Y condiciones Consulta en www.colanta.com Válido El 22 de abril Al 3 de junio De 2024 La fábrica de licores Antioqueños Que están en las finales Incluimos a Alexis Porque Alexis Se considera Es chocuano Pero se considera Paisa Y él vino Desde recién nacido Prácticamente Al año Vino aquí a Antioquia La pregunta Y la respuesta La tiene Don Rafael Gaviria De Motopulsar Del grupo UMA Buenas noches Doctor Gaviria ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Les habla Rafael Gaviria Acá desde la Feria Las dos Ruedas Los cuatro técnicos Paisos Que están entre los ocho Son Leonel Álvarez David González Herrera Y Alexis García Aquí se entera Mejor Y es la pregunta Rafa 24 años De existencia De triunfos ¿Cómo me veo yo En esta moto? Me luce Me luce ¿Cierto? Sí Le queda muy bien Una excelente moto 400 centímetros cúbicos Hablemos de las novedades Del grupo UMA Y este es tan espectacular Que durante estos días Ha estado en Plaza Mayor Bueno Estamos lanzando Precisamente esta moto Que es la Strambler 400 Una moto Muy exequible en precio Con todas las prestaciones Que tiene Triunf Y tenemos también La Speed 400 Que ahorita ya la podrán ver Tenemos Dominar Pulsar nuevas Pulsar 150 NS 200 Mejor dicho Una cantidad de motos Increíbles Que estamos lanzando En toda la feria Vamos a repartir Las motos Para los integrantes De Rafa Gol Vea esa azul De la derecha Es para Augusto Velosa Vea Esa es la de Velosa Esta del centro Es para la Vó Esa blanca Donde se monta Esa señorita hermosa ¿Quién se la damos? Esa de moja La Rafa ¿Cierto? A Rafa Gol Esa que está ahí atrás Vea a Don Luciano González Se queda Y hay una pequeñita Para Don Gustavo Vea Es verde Pero le corta A Gustavo le gusta Pero estas motos Son espectaculares Sí, increíbles Estas motos Son increíbles Hemos venido ganando Mucha participación En el mercado Y nos ha ido muy bien Contraídos De verdad Don Rafa Gol Siga usted Mira como centella ¿Cierto? Igualito Le falta el casco Uno más Rafa Gol 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 Muy bien doctor Rafael El casco Lo vamos a estar entregando Regalándolo Entre los Que nos llame La próxima semana Luciano Un número Del 1 al 98 90 El número Para Jaime Muñoz Del barrio Conquistadores Una sola persona Está viendo el programa Él Dice que Leonel Alexis de Aguirre Ganó premio Don Gustavo El número 48 El número 48 Para Juan David Aborda Del barrio Caicedo Seis personas Vienen el programa Cinco hombres Una mujer Y la respuesta Es correcta Dada Precisamente A Leonel Alexis Y a David Y a Rela Delosa El número 66 El número 66 A Nelson Aristizabal De Prado Centro Una persona Él está viendo el programa Y él gana Otra Don Juan El 21 El número 21 Para Eduardo Duque De Villahermosa Tres personas Vienen el programa Dos hombres Una mujer La respuesta es correcta Señor Labón El día de mi cumpleaños El 12 El 12 Corresponde al señor Samuel Montealegre Del barrio 12 de octubre Seis personas Seis personas Venen el programa Cuatro mujeres Dos hombres Y la respuesta Es correcta Leonel Leónel Alexis David Y Herrera A ver Tenemos vitrinazos Tenemos vitrinazos A esta hora Aquí te voy a saludar A Viranay Ávila A Diana Castrillón Y a Juan Camilo Zuluaga Estoy saludando también Aquí vitrinazo Para Alonso Lizarazo En el Amazonas Para Angélica Escobar Ángela María Escobar Para Germán García Ahí en las superdeportivas Para Don Germán Orrego Para su hija Ana Y Julieta Para los grandes maestros Del bolero Oscar Velázquez Sus hijos Y Carlos Arturo El señor del bolero Y para el actor Bernardo Restrepo Bueno Vitrinazo Y felicitaciones Para La niña A este Jordan Ramírez Jordan Ramírez Hincha de Atlético Nacional Y Vamos a mostrar también Allí a Valentina Los 15 De Valentina Restrepo Campo La hija de nuestro Operador En todo el ar Jorge Restrepo Y también estoy Saludando a la familia Hombre Y le estoy dando Las condolencias A La familia Mejía En Itagüí Por el fallecimiento De Elkin Mejía Hermano de Gonzalo Bueno Saludos a Amiro Jiménez A Chicho Salazar A Osvaldo La Sombra Durán Jorge Palacios A Jairo Tote Y a los habitantes De Montebello Hombre Porque una avalancha De barro Arrasó 30 casas Y ha dejado una cantidad De danificados Un saludo A la gente Del suroeste Enriqueño Para Don Jorge Londoño Que llega a los 16 años Con su empresa Felicitaciones Está cumpliendo 16 años De mucho trabajo Y mucha dedicación Para adelante Don Jorge Hinchas del equipo Verdolaga Un saludo muy cordial También para mi sobrino Johan Castaño Orrego Que hace parte Del cuerpo técnico Y salió campeón En la tercera La Copa Europea Logrando el acceso A la tercera catalana Con el Club Deportivo Moncada En Barcelona Y también A Franklin Y también a Franklin Venoto Ahí está En la parte Arriba El negro Ese es Edgar Castaño Que hubo con Nacional Y con Medellín Hace 30 años Esa foto En la selección Barbosa Se nota Bueno Cerramos entonces El programa Para Mariano Espina En Cartagena Que nos escucha Y nos ve siempre Para Ñato Y para Macaí En Maturín Con Tenerife Venden Venden Las mejores frutas Y jugos De medio Se nos acabó El tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden Las palabras Del salmista En paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios Me hace vivir Confiado Dios los bendiga Permiso Con amor A las hinchadas Que acompañan La semana